Los concejales de la oposición hunden el proyecto de la malla vial creyendo que me hacen daño a mí cuando el daño se lo hacen a los ciudadanos, a los electores que cada vez más hastiados de toda esa politiquería, todo ese chantaje, todas esas mentiras, verdades a medias y la corrupción del consejo, lo que ellos han generado, la consecuencia es que los vamos a cambiar a todos. Eso sí sería salir un récord mundial allá en Nueva York y en París, con una sola X el próximo 27 de octubre se cambia todo el consejo. A los bumangueses les quedó clarísimo que la alcaldía, gracias al esfuerzo titánico que hemos hecho por sanear las finanzas, tenía hoy la voluntad y la capacidad de invertir unos recursos importantes en la malla vial y que la politiquería que se resiste torpemente al cambio se atravesó con mentiras y verdades a medias que son las peores mentiras para que ese anhelo de los bumangueses no se concretara. Si había alguna duda de que el consejo no representa a los bumangueses quedó resuelta. No solo no lo representa, sino que actúa de manera deliberada en contra del bienestar de la ciudadanía. Hundieron tres veces el proyecto de la malla vial con triquiñuelas, sin argumentos, despreciando a los ciudadanos que están exigiendo, porque a ellos, a personajes como la presidenta, y a esa junta directiva que tienen, a Wilson Mora, que se llevó hasta los celulares allá del terminal de transporte, nunca le han importado los ciudadanos. Están ahí en el consejo porque abusan corruptamente del gobierno y presionan y manipulan a los contratistas sacándoles plata para mantener clientelas, votos amarrados y vivir sin el esfuerzo que exige para tener esas estándares de vida que solamente los da el trabajo, no el chantaje. Esto se les acabó. Ni un milímetro les voy a ceder. Y si pretenden, a punta de mociones de censura, sacar a los secretarios y arrodillar al gobierno, se equivoca. Estamos dispuestos a asumir las mociones que sean necesarias para defender nuestros principios que son firmes y no los van a derrumbar. Ni vamos a traicionar nosotros los electores cediéndoles a ellos. Podrán sacar a los miembros del equipo de trabajo con mociones amañadas y tramposas. Pero, tacamburro, los principios de esta alcaldía no los podrán sacar, no los podrán matar, no los podrán cambiar. Vamos a seguir defendiendo a lo público y a la ciudadanía cada vez con más fuerza, determinación y calzones. ¡Gracias!